A ver si alguien se acuerda a esta canción de las antiguas, pero nunca pasan de moda, muy bonitas. Con mucho cariño para todos, para despedirnos. Nos podías separar, te acuerdas que nos quisimos tanto, que cada beso nuestro al cielo iba a morir. Hasta hoy, no sé por qué te fuiste, después por todo el mundo feliz, ibas pasando. Ya no me quiero a tu Dios, si hasta el rezo de este Dios, no regresa a mi amor yo. Lograste hundirme hasta el final, y estoy hasta donde ya. Lograste hundirme hasta el final, y estoy hasta el final, y estoy hasta el final, y estoy hasta el final. Lograste hundirme, que pase el trago amargo, y de mirarnos las caras. No, no se te ocurra, porque si te vuelvo a ver, te parto el alma. Lograste hundirme hasta el final, y estoy hasta donde ya. Y ya no se puede. Y ya mi vida, y la perdí. Bueno, yo pido que sea tu amor, y aún me llé. Y ahora te atreves a pedirme Que pase el tramo amargo De dejarnos las caras No, no se te ocurra volver Porque si te puede mover Te paro, te paro en tu alma Gracias, gracias Ahora sí, el aplauso para la despedida Jessica Hernández Acá está dando sus postes Para hacerle que sea un poste de Jessica Su autógrafo, por favor, pasen a visitarla